Bienvenidos a este canal informativo, noticias al día. No olvides suscribirse y activar la campana de notificaciones, así de seguro van a estar conectados con la información de último momento. El MAS pide a Fiscalía investigar a opositores golpistas en Bolivia. El gobernante de partido de Evo Morales presentó una lista de 35 activistas que incluye a líderes disidentes, exfuncionarios del gobierno de Jeanine Añez y a la misma expresidenta interina. Recuerde también dejar un comentario en este video y un me gusta. Muchísimas gracias por el apoyo y vamos en viaje con toda esta información. La filial del gobernante Movimiento al Socialismo de la Paz presentó el viernes una lista que incluye a opositores, exautoridades del gobierno interino y activistas a los que acusa de golpistas y propone sean procesados por los sucesos de la crisis política de 2019. En una declaración, el vocero del MAS en la Paz, Edilosa, dio lectura de los 35 nombres cuyo detalle forma parte de una carpeta que debe entregarse a la Fiscalía y al gobierno y que, dijo, está firmada por organizaciones sociales afines y militantes. El documento señala a la presidenta interina Jeanine Añez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, el empresario opositor Samuel Doria Medina, varios exministros del gobierno transitorio, dirigentes y exdirigentes cívicos, activistas de plataformas ciudadanas y líderes de algunos sectores críticos al oficialismo. Loza manifestó que esas personas deben ser investigadas y procesadas para evitar que dejen el país por presuntamente participar en lo que ellos consideran fue un golpe de Estado en 2019, luego de las frustradas elecciones de ese año. La Fiscalía Boliviana todavía debe complementar acciones en torno a la investigación del caso llamado golpe de Estado bajo el que guarda reclusión a Añez por más de seis meses junto a dos de sus exministros y exjefes militares a los que se acusó bajo cargos de conspiración. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones y dejen un comentario. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ayer la he podido ver. Obviamente la exmandataria se encuentra en un estado delicado de salud. Debo ser sincero, el día de ayer la vi recostada en su cama. Estaba, pudimos conversar, digamos, pudimos mantener una conversación explicando de las situaciones, de los procesos. La vi un poco delicada, un poco cansada y bueno, recostada en cama, ¿no? Sin embargo, su situación es estable, decía el director de régimen penitenciario ayer, antier, cuando hablamos precisamente sobre la situación de salud de la señora Yanine Áñez. Entonces, ahora, usted nos contó y publicamos esa información en nuestra edición de La Razón del Papel, que no asistió a esa audiencia porque la señora Áñez había pedido hacer la audiencia donde habitualmente se hacía esta audiencia virtual, no pudo bajar las gradas porque tiene un problema de polineuropatía. Cuéntenos más detalles, por favor, señor Guillén. Justamente la polineuropatía es una afección que afecta al sistema nervioso, provocando un dolor extremo en las extremidades, ¿no? Lo cual complejiza que una persona pueda displazarse de un lugar a otro. En el espacio en que se encuentra la exmandataria, ella transcurre desde la habitación en la que se encuentra hasta el baño. Creo que es la mayor distancia que ella recorre y la recorre con bastante dificultad, ¿no? Ya va a ser bastante tiempo que yo no la veo, por ejemplo, cuando voy, la veo parada, digamos. No, no la he visto caminar, digamos, en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, obviamente, esto requiere una dificultad para poderse trasladar de un lugar a otro. Pero independientemente de esta situación de la inasistencia a esta audiencia, lo que corresponde aclarar es de que esta audiencia, que era a las dos de la tarde, evidentemente se instaló. Y se instaló con la presencia de la exmandataria. Es decir, que régimen penitenciario, en este caso el penal de Miraflores, contaba con una computadora que la puso en su habitación, como normalmente se venía haciendo, pero en el desarrollo de la audiencia le retiraron esta computadora y obviamente solicitaron de que ella bajara a este espacio que ellos refieren que sería el espacio para llevar las audiencias. Pero trasladarse desde su habitación hasta este espacio, traía pues una gran dificultad en ese momento, más considerando que ese día se había llevado una revisión médica de horas diez y media a once y media y que los médicos para la hora de la audiencia, porque los médicos permanecieron en el penal de Miraflores hasta las cuatro de la tarde. Es decir, que para la hora de la audiencia los médicos todavía continuaban entrando en su habitación y ya le habían suministrado y aplicado ciertos medicamentos, lo cual hacía que ella estuviera a medias o una lenta. Ahora, cierto, régimen penitenciario, hoy habló el señor Juan Carlos Limpias y ha dicho que la señora Áñez no asistió a su audiencia por un simple capricho. Doctor, no había posibilidad de trasladarla en silla de ruedas, a través, no sé, hasta en camilla al lugar de la audiencia para evitar este tipo de problemas o malinterpretaciones, que al final hay versiones. Una dice que le quitaron la computadora, como es el caso suyo, la otra parte, como es el caso del régimen penitenciario, dice que fue un simple capricho. No había posibilidad de trasladarla en una camilla o en una silla de ruedas. Bueno, a ver, en todo caso están las grabaciones de esta audiencia, donde se puede evidenciar de que efectivamente en un inicio le pusieron la computadora en su cuarto. Entonces, esto no, independientemente de entrar a pasiones que puedan tener algunos funcionarios públicos, que esto ya es una responsabilidad solamente de ellos, esto está registrado, ¿no? O sea, evidentemente se instaló la audiencia, ¿no? Entonces, las pasiones que puedan desatar estas situaciones es responsabilidad de cada uno de los funcionarios, rendirán cuentos a sus superiores, es algo que no le concierne al que habla, ¿no? ¿Usted estaba ahí? Por supuesto, pero no estábamos en el penal, no estábamos físicamente en el penal, sino estábamos en la audiencia. Ah, ya. Estábamos llevando a cabo la audiencia, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, lo de referir, ¿cuál es la necesidad de interrumpir un acto jurídico? ¿Cuál es la necesidad de realizar en ese momento, si ya la instalaron la audiencia en un determinado lugar, por qué posteriormente deciden interrumpir este acto jurídico e ingresar personal de régimen penitenciario a esta audiencia? Eso es lo que realmente llama la atención. Me dices si había la posibilidad de trasladarla en una silla de ruedas. Desconozco si régimen penitenciario o el penal de Miraflores cuenta con una silla de ruedas asignada. Pero lo que sí te puedo decir es que los actos procesales no tienen que llevarse por llevarse, ¿no? La presencia de las partes dentro de lo que es una audiencia no tiene que cumplirse solamente por cumplirse, porque se está discutiendo algo serio en ese momento, algo que está afectando a tu derecho principal, que en este caso es la libertad. Y el solamente querer hacer figurar que la persona se encuentre presente para llevar a este acto, pues obviamente no condice a lo que nosotros llamamos el principio de inmediación, que quiere decir que las partes deben de poder tener la capacidad de estar atentos a ese acto, de entender todo lo que está sucediendo en ese acto y las autoridades judiciales verificar a su vez de que eso esté pasando. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.